Padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa-Guerrero encabezaron un mitin en la Unidad de Estudios de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, en el que señalaron que ante la presión del gobierno federal de cerrar el caso y cesar las investigaciones, no quedó otro camino que la denuncia internacional. Durante el evento, que formó parte de una amplia jornada cívica cultural por Ayotzinapa, organizada por estudiantes politécnicos, se expresó que ya no hay duda sobre la responsabilidad por acción u omisión del Ejército Mexicano el día de los hechos ocurridos en Iguala-Guerrero, donde fueron asesinadas seis personas y desaparecieron 43 jóvenes normalistas. En la llamada Plaza Roja del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, intervinieron Melitón Ortega, padre de familia de uno de los estudiantes desaparecidos, así como otros padres. Todos rechazaron la pretensión del gobierno federal de darle carpetazo a las investigaciones. Melitón Ortega recordó que el próximo 26 de marzo se cumplirán seis meses de la desaparición de los normalistas, acto criminal que ha mostrado con claridad la corrupción, impunidad e injusticia, así como la violación sistemática de los derechos humanos que se vive en el país. Por su parte, los alumnos del Politécnico que organizaron la jornada cultural expresaron su solidaridad con los padres de los 43 desaparecidos. Este, no siento que se olvide, el caso no se olvida, fue un impacto muy grande, algo muy desconcertador, algo que yo no le deseo a nadie en lo personal, pero realmente lo que es demasiado aberrante y feo es que los mismos gobernadores, tanto como el expresidente Murillo Karam, el mismo presidente, digan que ya se le tiene que dar carpetazo a esto, porque si hubieran sido sus hijos también querría darle carpetazo. Los estudiantes pidieron que aun cuando está por cumplirse seis meses de aquellos trágicos acontecimientos, no cese la lucha ni se dejen solos a los padres de familia de los normalistas desaparecidos.